...de su campeonato, Román Chocolatito González. El primer rato. ...de su campeonato, Román Chocolatito González. 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 ...de su campeonato, R Steven Tien... ...de su campeonato, R Steven Tien... ¡Gracias! 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 Inversiones abogado Orozco, Coca-Cola y Yevita Nibia. Inicia el segundo round. ¡Venga, señor Correa! ¡Venga, señor Correa! ¡Va! ¡Va aquí, venga! ¿Se quita el avinal? ¡Gracias! 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 ¡Bravo!